¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca, estoy en el mismo setup de un vídeo anterior, si es que se están preguntando si me lo repetí, no, es el mismo día, lo que pasa es que hacer estos vídeos es bastante difícil, especialmente si uno no es millonario, pero tengo la suerte que los amigos de Flychile, que son los que importan estas cañas, como lo mencioné en el vídeo anterior, vinieron a apoyar a uno de los clubes de pesca que está organizando parte de una serie de campeonatos de una liga de pesca con mosca que se está realizando en Chile, y me aproveché que justo va a ser acá en el Diquillín, yo vivo acá en Chillán, y estamos entonces, nos pusimos de acuerdo y me facilitaron porque así no las tengo que comprar y después rifar, a lo mejor puede que si me hacen una buena oferta pueda quedarme con una, probarla y después rifarla en el canal, comentarles que la gente de Flychile estuvo en España hace un tiempo, en realidad hace poquito, vienen trabajando con la gente de Arcai hace ya varios años en el mercado, y la ventaja o lo importante, o la importancia de este vídeo ahora es que como viene este campeonato, a lo mejor mucha gente se está metiendo en este mundillo del campeonato, y las herramientas son importantes a la hora de pescar, porque lo menciono, porque alguien, vamos a usar un ejemplo fácil, podría clavar un clavo con un martillo o con una piedra, en ambos casos va a lograr el objetivo, pero cuando va a ser lo más cómodo y lo más seguro para no lesionarse, es utilizar obviamente el martillo. Entonces los amigos de Arcai, para los que no han visto el vídeo, ahí se ve la marca, Arcai es el apellido de David Arcai, David Arcai es una persona que ha salido, si es que no ha traído cuatro por ahí, veces campeón del mundo en individuales, dentro del equipo español, como equipo España ha ganado muchas veces, muchos campeonatos del mundo, y tres amigos, no sé si se conocieron exactamente ahí o no, pero tres de las personas que estaban compitiendo, decidieron buscar una forma de lograr una caña que se acomodara a ellos, ¿por qué lo digo?, porque al tener una presencia como pescador mundial, con campeonatos ganados, muchas marcas se le tienen que dar acercado, yo sé que por ejemplo a Pablo Sims, le pasa, le regala, no le pasa plata, pero si le regala sus waders, y toda la línea camo, él ha ayudado mucho a Sims, a mejorar ese tema, etcétera, se lo doy como ejemplo, en el caso de estos tipos, dijeron, no hay ninguna marca, que sea capaz, en estos momentos, con los modelos que tienen, de lograr lo que yo quiero, en una caña de competición, y es por eso, que se juntaron, y desarrollaron estas cañas, estas cañas, a diferencia de las otras que ya miramos, son unas cañas de un rango de precio superior, son hechas en Europa, vienen con este calcetín por sobre el tubo, que es un calcetín plástico que protege el tubo de rayas, por abajo aparece ahí, la marca, el largo, el modelo, y la numeración, y por el otro lado, tiene una tapa que no se gira, simplemente se tira, si ven similitudes con otras marcas, es probable que estén en lo correcto, con la diferencia, que los amigos de Arcai, ponen su propia ingeniería, en estos equipos, esta caña, va a estar entre el rango de los 400 a 500 mil pesos, acá en Chile, es el modelo, como pudieron ver ahí abajo, World Cup, hay un modelo, más top de línea que este, que es el King Feature, que lamentablemente, se está descontinuando, a diferencia de la otra, y por eso el cambio de precio, de aproximadamente 100 a 120 mil pesos más caro, es que viene con un calcetín del mismo color de la marca, yo no lo mencioné en el vídeo anterior, pero esta marca además tiene tippets, tiene líderes, y tiene líneas, y créanme, que todo el equipo de españoles, está usando las líneas de Arcai, todos, pudiendo usar cualquiera, no solamente los tres que compitieron, actualmente del equipo Arcai marca, compitieron dos de los tres, y el resto del equipo español está usando las líneas Arcai, tanto de flote como de competición, si es por algo será, digo yo. Además del calcetín, en estos momentos estamos abriendo la caña de 10,7 pies, 3, 4, vamos a sacar un tramo, esta caña es la personal de uno de los dueños de Fly Chile, que es el amigo Vera, así que el coche está un poquito sucio, pero como pueden ver, no tiene tanto relleno, y a pesar del uso que le ha dado, está impecable, esta caña 3, 4 sigue con la misma línea de colores, que ha caracterizado, y o caracteriza a la empresa Arcai, incluso las líneas que tienen, también son blanca, azul y blanca, tiene un portacarrete, con sujeción hacia arriba, como las cañas Maxia, con un detalle en el portacarrete, en donde se deja entrever el grafito, les dije que es una anilla, con afirme hacia la punta de la caña, tiene un portamoscas, aquí también con acentos azules, aparece la marca, el modelo que es la World Cup, el peso de la línea y el largo, esta al ser la caña personal del amigo Vera, Andrés Vera, tiene ya hecho el atado o empate, no sé si lo va a captar la cámara, para que no se pegue el hilo cuando está pescando, pescando, es de cuatro tramos, es de un color opaco, al igual que la serie Otter, que es una característica de todas estas cañas de competición, que no dejan nada al azar, en este caso todos los tramos están embarrilados, lo otro interesante es que todos los ferrules hembra, tienen el detalle de una huincha o listón azulito, no tiene puntos de alineación, el penúltimo, todos los pasadores son de monopata, salvo el último, que es un pasador normal, ni muy ancho ni muy delgado, y esta caña 3-4, al igual que el modelo Otter 3-4, es una caña que se puede usar con la potencia suficiente para pescar en todo Chile, es una caña que tal vez en Europa es un poquito en el rango más pesado, no se utiliza tanto, pero para Chile anda muy bien, voy a mostrarles ahora la versión de pesca seca, en el caso de las Otter que mostramos en el video anterior, voy a dejar un link acá en la descripción del video para que vayan a ver ese, Otter también tiene cañas para pesca con secas, específicas de 9,6 pies, en donde el primer pasador está un poquito más alejado, ya lo vamos a ver, el calcetín es muy similar al de las Maxia, solo que es de otro color, es un color azul, es de una tela, no sabría contarles de qué tipo de tela es, pero es una tela sintética, estas cañas, como les decía, andan muy bien para toda la zona chilena, por no decir de Arica a Punta Arenas, esta caña anda un poquito más pesada, anda más cerca de los 100 gramos, hay cosas que, perdón, no he mencionado, el primer pasador está a 50 centímetros, es bastante pequeño para ajustarse justamente a las técnicas modernas de pesca con ninfa, les recuerdo que en los campeonatos, los campeones, las personas que participan en el campeonato, andan con una caña específica para todo, volvemos al ejemplo del martillo, se van a pescar con ninfas y solamente ninfas andan con esta caña, si van a ponerse a pescar a seca, andan con una caña más cortita, de 9,6 pies o 10 pies a lo máximo, armada para pescar con secas, y cuando tienen que pescar en lagos con cañas, con líneas de hundimiento, andan con, como creo que lo mencionaron en otros videos, con al menos 8 o 7 cañas armadas, al menos, porque caña, cada caña armada, les disminuye el tiempo que pierden cambiando carrete, y en cada caña armada, a pesar de que son 10 pies, líneas 7 u 8, tienen líneas diferentes, de hundimiento rápido, hundimiento lento, hay una hover, etcétera, hover quiere decir en inglés que se mantiene, y eso es como para pescar con mosquitos, con mosquitos que están todavía no eclosionan, no lo mencioné, pero el tubo de esta caña es de fibra de carbón, bien, vamos a mostrar entonces la versión de 9,6 pies, que es más específica para la pesca con línea seca, que la tengo aquí al lado, nuevamente muchas gracias a los amigos de Fly Chile, no sé si lo he dicho en el video, lo dije en el video anterior, estas cañas ya están disponibles para su compra, o en realidad están disponibles en venta, en los sitios web de mosquitos, voy a dejar un link en la descripción del video, el mosquito es, el dueño es Pablo Grolmus, y está en Panguipulli, hace despacho todo Chile, lo pueden apoyar en Facebook igual, de pesca con mosca.cl, que sé que está en Twitter, bueno, Pablo Grolmus igual, perdón, Instagram, Facebook, tiene su página web andando, de pesca con mosca.cl, y en flychile.cl, lo mismo, ya están disponibles las cañas, garantía, mientras saco esta, también tiene una tapa, tiene un cobertor que protege el tubo, acá abajo tiene escrita la marca y la numeración, y acá adentro tiene un calcetín, al igual que el modelo de 10.7, en donde viene la caña. El tubo es de fibra de carbono, esta es una caña de 9.6, es un tubo bastante más pequeño, desde que tengo los dos tubos acá, voy a ver si se los puedo mostrar, es más o menos, eso más pequeño, yo diría como 10 centímetros, 12 centímetros. Esta caña también es una 3.4, por lo tanto anda muy bien en cualquier parte de Chile, el precio, no sé si lo había dicho o no, pero anda entre los 400 y los 600, por ahí, digamos cercano a los 500, no sé si para arriba o para abajo, no me gusta ver mucho precios, porque en Chile hay mucha inflación, pero ese es el rango de precio, digamos que es una caña de gama media, media alta. Esta caña también es el del uso personal del amigo Andrés Vera, pero como pueden ver el coche no tiene mucho relleno, es un coche un poquito más grueso que el de la Nif Maniac, pero de un grosor lo suficientemente cómodo, por lo menos para mí, les recuerdo como tema personal, el portacarrete es hacia arriba, con una sola anilla y tiene este detalle que deja de entrever un carbono, con unos hoyitos ahí al lado, tiene porta anzuelos, eso que están escuchando al fondo de un caballo que está moviendo la tierra, tiene unos detalles muy bonitos en azul igual, esto de acá es una goma de silicona que se compra aparte, entiendo que Fly Chile trae muchos accesorios, no lo mencionaba en este video, pero Alcai además de cañas, tiene muchos accesorios interesantes para el pescador de competición, y Fly Chile no solamente trae cosas de Alcai, sino que también trae cosas como las cajas de pecho CIF Designs, que están muy de moda ahora en el mundo de la competición, y esta goma de silicona es algo que también es un accesorio, yo uso elásticos de frenillo, la ventaja de la goma es que la goma de silicona uno puede pinchar la mosca ahí, y la punta del anzuelo no anda libre, y eso es importante porque en cañas de accesorias que uno anda trayendo en un campeonato, uno las anda trayendo pegados al cuerpo, y a veces este tipo de accesorios ayudan porque no se te enreda el anzuelo que va más abajo, en la ropa, y te permite estar más cómodo pescando. Como les decía, colores azul, que es la línea clásica de los amigos de Alcai, métanse en la página web, tanto donde pesca con mosca, como un Tocel, como mosquitos, y Fly Chile, tienen todos los accesorios, traen carretes, traen accesorios para los carretes, para hacer bobinas más... ¿Se acuerdan que yo tuve un carrete de escena automático? Bueno, ellos también traen carrete de escena automático, y tienen un mecanismo especial para hacer la bobina Large Harbour. Métanse en las páginas web. Si de pesca con mosca.cl no lo tiene y es tu tienda favorita, o el amigo de mosquitos no la tiene y es tu tienda favorita, contáctalo porque se los va a conseguir, porque justamente son los distribuidores de los amigos de Fly Chile en Chile. Vamos a sacar el resto de los tramos, mostrar que también tienen ese detalle interesante, es los forrules hembra, estoy ordenando la caña un poco, es muy bonito el color azul, todos los pasadores son monopatas, y como esta caña está pensada para la pesca con línea, con línea de flote, el primer pasador no lo tiene en el último tramo, sino que lo tiene en el penúltimo tramo. Por lo tanto es una caña pensada, volvemos al ejemplo del martillo, para la pesca con línea de flote, especialmente mosca seca. ¿Se puede utilizar para pescar al hilo? Se puede utilizar para pescar al hilo. Va a depender de cada uno. Yo creo, en mi opinión personal, que es más fácil utilizar una caña de pesca a seca, como esta, para pescar al hilo, que al revés justamente por el tema del pasador. También tiene grafito opaco, estaba mirando si acá en el puertacarrera del fondo tiene algún logo, no lo tiene, y esta caña es un poquito, como 100 o 120 mil pesos más cara, que es un similar en modelo Otter, justamente por el colcho, estos componentes, el detalle del empate acá en distintos colores, la cantidad de pasadores, el tipo de pasador, el tubo, el calcetín, y que son hechas a mano en España. De todas formas, cuentan con la misma garantía, si no hablaba de la garantía, la garantía tiene un costo por tramo, en este caso, da lo mismo el valor del, o el tipo de tramo que se le rompa, el valor por tramo es el mismo, se cobra en Chile, así que en ese sentido no hay problema, si la compraron a través de pescaconmosca.cl o de mosquitos, pueden tramitar con ellos la garantía, o directamente con la gente de FlyChile, lo bueno es que es dentro de Chile, los costos de envío son bastante bajos. Bien, no se pierdan los siguientes videos, porque vamos a estar probando estas cañas en acción de pesca, aunque todavía no es temporada, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la Cortland, con la Maxia, y con la Eco, para ver cómo andan con mis carretes, cómo se comportan, y qué sé. Sin embargo, mencionar que ahora ya hay más alternativas en el mercado, agradecer nuevamente a los amigos de FlyChile por la oportunidad, así me ahorro harta plata, y tiempo, y rifa, y qué sé yo. También agradecerles porque están apoyando a distintos clubes a organizar sus campeonatos, incluso, si tú tienes un club, lo voy a mencionar, no lo he hablado con ellos, pero lo pueden arreglar porque sé que lo han hecho, es que si tú tienes un club de pesca y te gustaría obtener una caña para que tu club pueda probarla, o la gente de tu club, y así saber si comprarla o no, contáctalos porque en una de esas pueden hacerlo posible, no lo sé, estoy inventando en estos momentos, pero sé que con el club de pesca del río Teno, club de pesca con mosca del río Teno, hicieron algo así, les dejaron dos cañas prestar, para que las probaran, no sé si exactamente las Arcai, o las Draca, no se pierdan entonces, escríbense acá en el video, quédense acá en el canal, suscríbanse para que no se pierdan este tipo de video, si les gustó el video, denle un like, si les gustó este formato, avísenme, compártanlo con sus amigos, y no olviden de suscribirse al canal. Como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!